Volvemos con el curso de Spring Boot y esta vez lo que vamos a intentar hacer es crear un API REST para poder realizar lo que sería el proceso típico de manejo de un determinado recurso a través del API. Vamos a centrarnos inicialmente, única y exclusivamente, en el manejo de los controladores como tal y vamos a ir viendo un poquito cómo funciona este API REST, cuáles son los típicos métodos que solemos llegar a utilizar y cómo introducirlos directamente dentro de los controladores. Entonces vamos a ir viendo un poquito rollo paso a paso y así vamos viendo. Fijaos, ¿vale? Primero vamos a darle un vistacillo a lo que sería la parte de la parte teórica y luego vamos a ir, como siempre, a lo que sería el apartado práctico. En concreto, lo que vamos a ver dentro de esta presentación sería todo aquello que tiene que ver con la participación dentro del API REST y cuáles serían las principales operaciones que vamos a realizar. Desde la creación del tipo del dato que nosotros queremos manejar para podernos comunicar y poder enviar la información de un sitio para otro, para luego podernos permitir añadir ese dato a nuestro controlador y añadir las típicas operaciones que van a manejar los datos. Inicialmente vamos a controlar los datos todo dentro del controlador, no es lo más apropiado, pero nos sirve para entender qué es lo que nosotros queremos hacer a partir de este punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fijaos, ¿no? Es decir, ya tenemos claro un poquito cómo funcionan los controladores y las pruebas principales dentro del proyecto. Lo que vamos a hacer a partir de aquí será empezar a meter cositas dentro del proyecto. Entonces, lo primero, si os dais cuenta, una de las funcionalidades que nosotros introducíamos a través de las dependencias del proyecto era la utilización de Lombok, ¿vale? Lombok es un proyecto muy interesante, ¿vale? Os voy a colocar un poquito por aquí para que lo conozcáis. Es un proyecto que tiene detractores dentro del mundo de Java, pero yo soy dentro de los que cree que ayuda más que perjudica, ¿vale? Entonces, este tipo de proyecto Lombok lo que nos va a ofrecer es una serie de anotaciones que vamos a poder colocar dentro de las clases que nosotros vamos a utilizar dentro de Java, sobre todo para hacer los típicos Java Beans que nosotros necesitamos para poder crear dentro del proyecto. Entonces, si vais a la parte de la configuración estable o de las funcionalidades que son estables, os vais a encontrar un montón de etiquetas, bueno, de etiquetas, de anotaciones que podemos llegar a utilizar, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante que seáis conscientes de que todas estas anotaciones que vamos a llegar a utilizar, vamos a utilizarlo en todos nuestros proyectos. Entonces, cuanto antes os acostumbréis a ellas, más fácil va a resultar para nosotros a la hora de poder llegar a utilizarlos. Requiere, de todas maneras, que tú realices un proceso de instalación y configuración dentro de las aplicaciones o los proyectos o los IDEs que vosotros hacéis. Si veis aquí en el apartado de instalación, veis que tenéis un proceso de instalación y configuración para los diferentes IDEs que tenemos configurados e incluso para las herramientas de configuración y de gestión que tenemos en el proyecto. Por ejemplo, si yo le doy a un proyecto Maben, veis que me dice que tengo que incorporar, ¿veis, no? Una determinada dependencia, que veis que en este caso sería Lombok versión 1.18.28, sería la última versión disponible, y veis que a partir de aquí también te dicen que lo suyo sería también colocar una configuración de lo que es el plugin del tema correspondiente a las anotaciones, ¿vale? Esto, evidentemente, va a ser algo muy interesante de poder hacer. Si estáis utilizando Eclipse, que muchos de vosotros es posible que estéis utilizando Eclipse en algún momento, hay un proceso de instalación que podéis llegar a seguir y que lo tenéis también disponible directamente dentro de la página, ¿vale? Que sería este que estáis viendo aquí, de ir a la parte de instalación nuevo software, le incorporas lo que es el repositorio a partir del cual quieres trabajar y tendrías que hacer el proceso de instalación de ese plugin de Lombok. En el caso, por ejemplo, de IntegriJ IDEA, tanto la versión Community como la versión Ultimate, los dos lo incorporan por defecto, o sea que nosotros no tenemos por qué preocuparnos por este proceso de instalación, pero sí la configuración del proyecto. Entonces, si os dais cuenta, dentro de nuestro proyecto, tal como lo teníamos hasta aquí más o menos configurado, si vamos al POM XML, se supone que ya la parte del Lombok debería estar ya integrada, ¿os dais cuenta? Que ya la tenemos colocada ya directamente por aquí. Al no colocar una versión, él intentaría siempre colocar o intentar utilizar la última versión que tenemos disponible. Entonces, aquí ya dependerá de lo que nosotros tengamos que hacer a partir de ese punto, ¿vale? Entonces, una vez teniendo ya todo esto claro, lo que tendríamos que hacer sería empezar a crear el tipo del dato que nosotros queremos llegar a manejar dentro de nuestro proyecto para poder intercambiar información. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Si os dais cuenta, lo que vamos a hacer es crear, en este caso va a ser una determinada clase, que va a ser un JavaBin y vamos a intentar construirlo directamente desde aquí. Fijaos cómo funciona, ¿vale? Tal como nosotros lo tenemos configurado, sería crear una clase de dato para colocar dos anotaciones, que en este caso serían Data y Noas Constructor, donde lo único que tendríamos que hacer para definir el JavaBin sería directamente venirnos aquí y meter las propiedades que nosotros tenemos que manejar dentro del proyecto. Entonces, en este caso, tal como lo tenemos definido, tendría que ser tan sencillo como esto. Entonces, os voy a explicar un poquito cómo funciona, ¿vale? Como va a ser algo que yo voy a intercambiar para poder crear parte del API, lo suyo sería categorizarlo dentro del proyecto, dentro de un paquete específico. Normalmente, el paquete suele denominarse DTO o DTOs, ¿vale? Entonces, sería, te vas al paquete principal de la aplicación, pulsas el botón derecho, New Package, ¿vale? Una vez que lo tienes, vamos a poner DTOs, ¿vale? Que es el nombre que nosotros tenemos. Y DTO viene de Data Transfer Object, ¿no? Del objeto que se utiliza para la transferencia de datos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer a partir de aquí será tan sencillo como crear una clase. Java, normal y corriente. Botón derecho, nueva clase Java y vamos a ponerle Dato, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí nosotros? Pues como veíamos aquí dentro de la presentación, sería colocar inicialmente dos atributos, ¿no? Que sería un atributo long, que sería el identificativo, y un atributo string, que sería para la cadena que nosotros queremos almacenar. Evidentemente, esto sería algo tan complicado como nosotros queramos hacerlo. Entonces, simplemente vamos a colocarle dos atributos privados, pues eso, el longHeader, ¿vale? Y el private, string, cadena, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que yo, evidentemente, al ser una clase normal y corriente, si yo quisiera hacer las pruebas sobre ello, por ejemplo, ¿vale? Imaginaos que quiero hacer, vamos a replicar la misma estructura en las pruebas, ¿vale? Vamos a poner por aquí, por ejemplo, DTOs, vamos a crear una clase, ¿vale? Que vamos a poner aquí, DatoTest, ¿vale? Y vamos a meterlo aquí directamente con un arroba test, y aquí se supone que deberíamos hacer el uso que nosotros queremos hacer de esa clase, ¿no? Fijaos cómo funciona, es muy sencillo. Entonces, vamos a escribir un public void check constructor, ¿vale? Check constructor, perfecto. Y vamos a meter aquí las cosas que nosotros quisiéramos hacer. Vale, en este caso, lo que deberíamos hacer sería intentar probar a crear un objeto de la clase Dato. Muy sencillo, ¿no? Dato, Dato, igual a new, Dato, ¿vale? Hasta aquí no debería darnos ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema? Pues que si yo quiero, evidentemente, acceder a cualquiera de las propiedades que tiene ese objeto, no vamos a poder hacerlo porque efectivamente no están declarados ni los getter, ni los setter, ni nada de ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a partir de este punto? Claro, ¿qué tenemos que hacer? Meter eso. Claro, ¿qué tendríamos que hacer normalmente? Pues muy sencillo, ¿no? Tendríamos que meternos aquí, decirle que queremos generar, pues eso, botón derecho, hecho, generate, constructor, getter and setters, equal, hashcode y todo el rollo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a sortear? Pues vamos a utilizar Lombok para ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, fijaos, ¿vale? Entonces, le voy a meter data, ¿vale? Y veis que a partir de aquí, veis que como que me pone ya en, como con colorcito, con identificativo ya directamente, como que ID y cadena están ya siendo utilizados y yo no lo he utilizado en ningún sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que data, tal como nosotros lo tenemos definido, si vamos a Project Lombok, ¿vale? Tal como está definido aquí a las funcionalidades, si yo voy a data, ¿vale? ¿Os dais cuenta que data lo que va a hacer es, va a meter todo, sin que yo tenga prácticamente que hacer nada, va a meter un toString, un equals y hashcode, un getter en todos los campos, un setter en todos aquellos campos que no sean final, y un required as constructor, es decir, un constructor para todos aquellos campos que son requeridos o que son obligatorios, ¿vale? Entonces, en este caso dices, hostia, es que ya solamente por haber colocado este data, yo ya puedo extraer datos y puedo meter datos dentro de la clase. Fijaos, para que veáis un poco cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer a partir de aquí será tan sencillo como eso, fijaos, ¿vale? Yo en el datotest yo ya podría hacer esto, ¿vale? Bueno, siempre podría hacer un assert, not null, ¿vale? Not null, tututututu. Vale, me vas a dejar aquí, no, voy a hacer un assert equals, que es como lo más fácil, ¿vale? Vale, entonces podría coger el dato y tendría que ser, vamos a poner, vamos a meter aquí un momentito esto. Vale, ¿puedo meter el assert equals y puedo meter otro tipo de assert? Sí, se supone que sí, ¿no? Vale, assert, assert not null, ¿vale? Objeto actual, correcto. Vale, perfecto. Entonces, podría decirle aquí que esto sería un assert not null, ¿vale? Se supone que si yo he inicializado el objeto, el objeto tendría que ser distinto de null, ¿vale? Esto, hasta aquí me dirás, David, esto es una tontería. Correcto, pero es simplemente para enseñaros un poquito cómo funciona, ¿vale? Si ejecutamos el test, veis que efectivamente yo puedo llegar a ejecutarlo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Claro, lo que puede pasar aquí es que como yo no le he creado no as constructor o no le he creado ningún constructor, evidentemente, estos datos inicialmente tendrían que estar a null, ¿vale? O es lo que debería de pasar, teóricamente. A mí eso no me gusta. A mí me gusta que siempre se inicialice con algunos datos concretos. Entonces, me gusta meter al menos el constructor sin parámetros, ¿vale? Entonces, si yo le pongo public dato paréntesis llaves y digo this.id igual a cero, por ejemplo, ¿vale? Y le meto this.cadena igual a cadena simple, ¿vale? Vale, esto sería un long, por eso está apretando y es dato, ¿vale? Y esto se supone que ya debería estar funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, entre el data que yo tengo colocado y esto, ya debería de poder comprobar si esto está funcionando de manera correcta. Fijaos, ¿vale? Si yo voy al dato test que tengo aquí configurado y quiero comprobar el constructor, aparte de hacer esa comprobación, tendría que hacer, por ejemplo, un assert equals de que dato.getId tendría que ser igual a cero, ¿vale? Y vamos a poner aquí el id debería ser cero, ¿vale? Y vamos a hacer algo similar, ¿vale? Con la cadena, la cadena debería ser, y vamos a poner doble comilla aquí, ¿vale? Y vamos a decirle que podemos utilizar aquí el punto get cadena. Claro, ya me estoy imaginando a vosotros, ¿vale? Es decir, a ver, perdón, ¿me puedes explicar esto? Sí, a ver. ¿De dónde ha salido este get y de dónde ha salido este get cadena? Vale. La duda de todo esto es todo, lo hemos hecho con el arroba data, ¿vale? El arroba data es el que nos va a permitir poder crear y poder realizar todos aquellos pasos que nosotros queramos hacer a partir de ese punto. Es decir, nos habrá creado el equalsy hashcode, nos habrá creado el toString, nos habrá creado todo, es más. Si yo aquí, por ejemplo, en el dato test le coloco un systemoutprintln de un dato, punto toString, ¿vale? Cuando yo imprima este test veremos que tendríamos que tener ese dato colocado. Vamos a colocarlo por aquí como dato, ¿vale? Que bueno, ya no os lo va a decir él, pero bueno, más o menos para que lo veáis, ¿vale? Y de hecho, esto, no hay falta que haga el toString porque lo va a hacer él automáticamente, ¿vale? Si yo ejecuto este test, fijaos, ¿vale? Lo que va a pasar en este caso, ¿os dais cuenta? Me ha creado automáticamente un toString y yo no he hecho nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me mola a mí de todo esto? Lo que me mola a mí de todo esto es que yo puedo codificar de una manera mucho más rápida y no tenerme por qué preocupar a la hora de hacer este tipo de historias, ¿vale? Es decir, puedo hacerlo de una manera súper sencilla y sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Evidentemente, todo esto que yo estoy haciendo aquí es una comprobación, a ver, no es vacía porque yo realmente sí he implementado un constructor sin parámetros, ¿no? O al menos lo hemos hecho aquí en un determinado momento. Pero lo suyo sería que el olas constructor me lo metiera también para poder rellenarlo con los datos que yo quiera, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar constructor sin parámetros, ¿vale? Vamos a poner sin parámetros y vamos a hacer lo mismo con el constructor con parámetros, ¿vale? Sí, que aquí podría meterle un dato, yo que sé, 1L, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí Twitch, ¿vale? Y aquí podría hacer las mismas comprobaciones, lo único que en este caso esto sería 1L, ¿vale? Sería la primera comprobación y esto sería Twitch, ¿vale? Que tengo aquí definido. Voy a colocar aquí Twitch, ¿vale? Y aquí, aquí, ¿vale? Entonces, tal como lo tengo aquí colocado, vale, esto sería 1L, ¿vale? Y aquí se supone que debería ser capaz de poder hacerme toda esa información. Voy a quitar ya el System Outprintln porque no me está ofreciendo nada que me interese y poder hacerlo a partir de aquí, ¿vale? Si le coloco aquí encima en la arroba test, ¿vale? Ya esto se convertiría en un caso de prueba y ya podría probarlo esto en concreto. Si le doy, deberíamos de ser capaz de poder pasar la prueba. Y veis que yo en este caso no he hecho nada, ¿vale? Es decir, no he creado el constructor con parámetros, con todos los parámetros, sino que es algo que ha hecho Lombok por mí. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Lo que podemos aprender de todo esto, y es muy importante, es que Lombok nos ayuda a poder sintetizar todo lo que nosotros necesitamos dentro del proyecto sin tenernos que preocupar por detalles de implementación que igual no nos interesan. Es decir, yo tengo que cumplir con la especificación de JavaBeam para poder enviar y recibir los datos de un sitio para otro, pero necesito hacerlo de una manera lo más efectiva posible a la hora de llegar a codificarlo. Entonces, Lombok nos va a ayudar con este proceso. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Muy sencillo, lo que vamos a hacer es utilizar esta clase para luego establecer los interfaces de entrada y salida que nosotros vamos a hacer para los proyectos que nosotros tenemos definidos con Spring Boot, ¿vale? Así que nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!